Ahorita voy a cumplir 25 y mi hijo tiene 8 años. Lo tuviste a los 16 años. Lo tuviste a los 16, pero honestamente te voy a decir, ¿te arrepientes? Oye, ahora sí, vamos a comenzar con la pregunta para las razas esta mañana, donde llega un WhatsAppazo, de un compitante que quiere un consejo. A ver, ¿se da la lectura a este WhatsAppazo? A ver, fíjate nomás. Se te perdió. Sí, no ya. Me lleva la chiquita González. Dice, buenos días, con yo que chilanga, les mando este WhatsAppazo. Dice, porque estamos muy caídos de ánimo. Nuestra chamaca, de casi 16 años, nos había preguntado si le dábamos permiso de que tomara pastillas anticonceptivas. Nosotros le dijimos que aún no, porque está muy joven. Para no hacerles el cuento largo, le encontramos las pastillas y nos enteramos que sus abuelos fueron que le ayudaron a conseguirlas. Y pues no sabemos qué hacer, si dejarla o no. Y también se hablar con nuestros papás para que no se metan. A nosotros se nos hace como que estamos incitándola a tener relaciones y pues no queremos que arruine su vida a tan temprana edad. No sé qué opine la raza. Sopatelas, perico. ¿Tú qué opinas? WhatsAppazo 512-982-8618. 512-982-8618. Z-Líneas 512-481-771. ¿Qué opinas? Por acá hay llamados ya en la Z-Línea. Hola, hola, buenos días. Sí, buenos días, conejito. Buenos días, preciosa. ¿Tú qué opinas? Mira, yo opino que la deje. Ajá. Que la deje. Que no le diga nada a los abuelos. Y antes que nada, un aplauso a sus abuelos porque hoy en día es muy raro los abuelos o los papás que apoyen en eso. Sí, oye, pero ¿por qué? A mí me hubiera gustado que a mí me hubieran apoyado o me hubieran dado consejos a temprana edad y yo hoy no tuviera un hijo de casi 10 años. ¡No, hombre! ¿Cuántos años tienes, si puedo preguntar? Ahorita voy a cumplir 25 y mi hijo tiene 8 años. ¡Ah! Lo tuviste a los 16 años. Lo tuviste a los 16 años, pero honestamente, ¿te arrepientes? O sea, no por tener tu hijo, pero por ejemplo, porque cambió tu ritmo. ¿Mande? Si no, me hubiera querido o me hubiera gustado haberme esperado o que mi hijo llegara un poco más después. Oye, ¿y por qué crees? No a temprana edad. Oye, ¿por qué crees que una muchachita de esa edad anda pensando ya en lo que son las píldoras anticonceptivas? Porque no tenemos mucha atención. Yo creo que nos hace falta un poco más de atención, más consejos. Ah, ¿y que anda buscando el cariño en alguien más? La atención que no tiene en casa. Ah, fíjate, no lo había visto por ese lado. O sea, que entonces, bueno, con todo el respeto, o sea, te faltó la atención, probablemente más de tu papá, porque es donde tendemos a buscar ese cariño, ¿no? Como de una persona protectora. Mi papá no estuvo conmigo cuando yo estuve chica. Yo crecí con mi mamá siendo madre soltera. Ah, busca. Y ya después mi mamá se juntó, pero no fue lo mismo porque la pareja de mi mamá no nos aceptó a mis hermanas y a mí como el paciente. Como sus hijos. Ajá, sí. ¡Wow! Ay, oye, pero mira, la verdad que de todos para ti un aplauso porque a final de cuentas con ayuda de Dios has salido adelante y mira que a final de cuentas lo bueno es que estás compartiendo también la experiencia que estás teniendo, ¿no? Ahora sé que yo también, como fui madre, fui adolescente, voy a darle consejos a mi hijo para que no haga lo mismo que yo hice. Procuraré que él no tenga hijos a temprano edad como yo lo hice. Claro que sí. Oye, pero crees que... Se vuelve a repetir. Ya, eso sí. Oye, hermosa. No tanto porque preferiría saber que tiene los anticonceptivos y que está bien informado a que el día de mañana llegue y me diga, mami, me contagiar o no tengo una enfermedad. Eso yo creo que es lo más duro, ¿no? El que te pudieran contagiar de alguna enfermedad. Claro. O que me venga y me diga, mamá, tengo una muchacha embarazada, pues entonces sí, ahí me va a agarrar de bajada. Sí. Entonces sería mejor que él me diga, me tenga la confianza suficiente y pues esté más informado que yo en ese entonces. Claro. Eso sí. Ya está, hermosa. Eso sí, lo bueno es de compartirle la experiencia, ¿no? Que al final de cuentas no es de que lo niegues o que te lamentes al 100% de que lo tuviste, pero más que nada en el tiempo correcto. Eso es lo que a veces perdemos, ¿no? Sí. Eso. Exactamente. Hermosa, muchas gracias por tu opinión, belleza. Gracias, conejo y chilanga. Que tengan buen día. Y este Primetime es traído a ti por mis amigos de Capital Chevy, al sur de la ciudad de Austin. Si quieres comprarte una troca nueva, un carro nuevo o una SUV para tu familia, te recomiendo que vas con mis amigos de Capital Chevy, al sur de la ciudad de Austin, en lo que es la 35 Sur, salida de William Cannon. Ahí a tu mano derecha vas a ver el concesionario de Capital Chevy. Pregunta por mi compita Alex Flores, el jefe, que te va a dar unos especiales de neta. ¿Cómo te gustaría, fíjate, no tener pagos hasta el 16 de septiembre? Sí, escuchaste muy bien. Cero pagos hasta el 16 de septiembre. Cambio de aceite de por vida, fíjate, y 0% de interés. Y también 16 mil dólares de descuento en las Chevy Silverados. Córrele para allá, porque además tienen bastantes ofertas para ti. Así es que compita peligroso, comadre bella. Gracias a Caprio del Chevy por este Primetime. Y sigue escuchando 107.1 a la Z. ¡De neta! En realidad, lo que podría decir es de que, o sea, el darle la información, eso sí, ¿no? De que mira, mi hijita, ¿sabes qué? Si empiezas a tener relaciones sexuales a muy temprana edad, puede pasar un embarazo no deseado, puede haber también, incluso todavía ni siquiera a los 16 años empieza a desarrollar bien nuestro cuerpo, ¿no? Este, también, por ejemplo, ni nuestra madurez. El, por ejemplo, las enfermedades que se pueden estar transmitiendo, este, muchos fracasos, ¿no? Por ejemplo, matrimoniales que hemos visto muchos, porque de repente nos juntamos a temprana edad, de que, pues, pasamos por muchas parejas y, a final de cuentas, nariz boleada, no la armamos. A ver, por acá, ¿qué llegó de este lado? Buenos días, acabo de escuchar la pregunta. Creo que, creo que está muy bien que lo que la muchacha haya encontrado el apoyo en los abuelos que no encuentran sus padres. Creo que a veces nosotros, como hispanos, hacemos el sexo un tabú, que no es un tabú. Los padres ahora deben tomar la oportunidad de encontrar, que encontraron esas pastillas y hablar con ellas sobre los métodos que debe tomar y explicarle un poquito más a fondo sobre la sexualidad. Ajá. Y su cuerpo y todo eso. Esa es la oportunidad que ellos deben tener. No está, este, queriendo reclamar a los abuelos, nada de eso. Qué bueno que esa muchacha encontró ese apoyo en sus abuelos, que le ayudaron. Y el sexo no es un tabú. No, pues. Por eso, muchas muchachas no hablan con los padres y terminan con su domingo 7. Ya. Es una excelente excusa para hablar sobre el sexo, sobre su cuerpo. Las consecuencias. Y sobre que no se le pueda hablar también a cualquier menso por ahí. Pues, sí. Eso es lo importante. Gracias, bye. Gracias, hermosa. Sí, la verdad que sí, porque luego de repente ahí les quieren bajar el sol, la luna y las estrellas. Y a final de cuentas hay muchas personas o también muchas, ¿cómo se dice? Muchos hijos que crecen sin sus padres o sin su madre. Porque precisamente no, o sea, no fue con la persona correcta a quien entregaron el corazón. Ya, ya ve por acá. O sea, sea mucha confianza la que de repente uno se le esté dando. ¿Será? ¿Será? A ver, por acá. Yo siento que los abuelitos hicieron lo mejor. Hace rato que la chamaca, ahorita ya trae el motor acelerado. Ya me trae bien encarregado el motorcito. Y si los abuelitos se adelantaron a darle esas pastillas anticonceptivas, está mejor. Porque al rato el papá y la mamá, ya cuando miren a la chamaquita con la bola. Ajá. Y ya después este chamaquito te dice, ¡yee, ñe! A medianoche. Ahí van a, qué bueno que la tem. Ahorita, aparte de que la juventud está de cabeza. Sí, sí. Ahorita ya no sabes si están preñadas o no están preñadas. Esto y lo otro. Esos señores les voy a mandar una felicitación. Ajá. Ajá, a los abuelitos. Tenemos hijas, mi conecito, mi chilanguita. Sí. Así que ya desde los 13 añitos hay que irles diciendo, mira hija, con este guante no te metas porque descuenta y luego sale un pilón. Ajá. De parte de su compa, el tiburón de Acapulco. Eso sí. Órale, tiburón de Acapulco, gracias. Sí. Este tiburón de Acapulco dice para acá. Le parece que está duro, ajá. Sí, ese señor, es obvio que la hija ya tiene relaciones sexuales. ¿Por qué razón quisieran dar tomando pastillas anticonceptivas? Imagínate. No es que, no es que la esté, ¿qué dice? Insinuando. Ajá, incitando. A tener relaciones. Ajá. Ella ya sabe para qué son las pastillas. Yo pienso que no está bien que ande tomando pastillas a esa edad. Sopas. Pues imagínate. A ver. Lo que pasa es que ¿dónde están los principios y los valores de casarse uno? Sí, a ver por acá. Sí, por mí fuera. Buenos días, conejo y chilanga. Buenos días. Si ya está tomando pastillas anticonceptivas es porque ya le está dando riendas sueltas. ¿Será? Y como decían antes, al cuerpo lo que peda y bueno. Lo que peda. Que se cuide. Una vez que uno prueba las mieles del amor, es imposible que las deje. Saludos. ¡Ah, mosca! Ese se me escuchó muy sofisticado. Sí, dice por acá. Está bien, canijo, porque yo empecé a los 15 años mi vida sexual y a los 16 salí embarazada. Yo pienso que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de capacitar a nuestros hijos para que no cometan los errores que nosotros hicimos. Mi hijo tiene 13 años y la otra tiene 12. Y desde temprana edad les digo cómo se deben proteger para cuando empiecen su vida sexual no les pase como a mí. Porque ellos ven como he batallado para sacarlos adelante. Órale. Oye, pero recordemos que es una... Bueno, no quiere decir. Ya va a decir. Si Eric del Ángel estuviera conectado al drama Queen. Ahorita se va a conectarse. Ya hubiera dicho. Ya hubiera dicho. Ay, ya va a empezar ahí de puritana. No, pero pues es que no nos olvidemos de lo que manda Dios. De eso que no se vuelva anticuado esa idea de poder llegar al matrimonio como Dios manda. Matrimoniados y ya después de ahí uno se disfruta. Porque si uno contara, verdad, las experiencias que se ha enterado uno. No que ha tenido, sino que se ha enterado de por la lamentación de no esperarse hasta el matrimonio. Sí. Dice, con el cochilanga, es mejor la confianza porque uno ya pasó por eso. Con permiso o sin permiso hicimos lo que ellos quieren que hacer con la confianza de uno. Si nos hacemos amigos de nuestros hijos es mejor y ellos van a hacer las cosas con precaución. A ver por acá. Metan esa guacha en una tina de hielo y denle una buena chinga para que se le quite lo caliente. ¿Qué es eso? No, yo digo que a esos extremos no, pero sí enseñarle las consecuencias que puede haber tanto en la salud como en las enfermedades. Dice, buenos días, con el cochilanga, buenos días. Mi opinión es para esos papás que están equivocados. Todos saben que de aquí ya las citas de 15 años están muy desarrolladas. Vamos, las jovencitas. Ahí. Y a los 17 ya son todas unas muchachitas ya con un cuerpazo y pues se les calienta el fogón. Dice, así que pues mejor ya de pensar también unos gorritos que son los más eficientes. Y no hacerle tanto daño porque esas pastillas, como quiera, tal vez al tiempo son dañinas. Mejor que se compre unos gorritos y que le suelte bien y bonito. Ay, no, pero en serio, de verdad que queremos hacer eso. Oye, por acá hay otras opiniones del WhatsAppazo del 529-8286-18. A ver qué dice este lado. Buenos días, conejo y chilanga. Yo creo que las anticoceptivas no es solamente para eso. También se usa como para los periodos. Las niñas tienen sus reglas muy pesadas. Las doctoras se las recetan. Y se lo digo por experiencia porque a mis hijas también les sucede lo mismo. No solamente es de tener relaciones y dependiendo cómo eduque uno a sus hijos. No de maldiciones, no de empujos, no de gritos ni nada. Y hable bien con sus hijas y sus hijas van a entender por qué ser muy cuidadosa con las niñas. Si los hombres también hay que hablar con los niños también. Porque así como son las niñas, según Kius, que muy acá, también los niños son mucho más. Tienes razón. Las anticoceptivas son muy buenas para eso y también para disminuir la menstruación, para ayudar para que no les caiga tan pesado. Es para eso también. Cuídense, pasen buenos días, conejo y chilanga. Bendiciones. Igualmente bellas. Y razas. Cubrebocas, raza. Eso, por favor. Etapa cuatro, raza. Sí. Por favor, pónganse tapabocas, escuchen, entienden, por favor. Ya les han dicho varias veces. Nosotros no queremos estar en etapa cinco, donde ahora sí cierren todo. Sí. ¿Y con qué vamos a pagar, viles? Si no tienes que salir, no salgas a tu casa. No salgas. Gracias. Buen día. Gracias. Ahí está. Muchas razones. Otra opinión por acá, este lado. Sí, mi chilanguita, tienes toda la boca llena de su razón, pero a mí siempre me enseñaron eso, de que uno se tiene que casar antes de tener relaciones y todo, pero cuando uno le entra la calentura, es muy difícil contenerse y más si las dos personas son jóvenes, al menos y eso fue mi caso, los dos teníamos 16 años. Ajá. Entonces, por más de que te inculquen, uno nunca sabe cómo le va a salir el hijo, si le va a salir juicioso o no. Yo te puedo decir, mi hijo tiene 13 años y él ni siquiera piensa en novia y tampoco cosa le ven a tendencias a que sea gay o algo así, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Pero mi niña tiene 12 y ella se ve un poquillo más alebre estaba que el niño. ¡No, hombre! O sea, depende de cómo te van a salir los hijos. ¡Wow! Cada personita piensa diferente y uno nunca sabe realmente qué pensamientos traigan nuestros hijos porque nunca nos van a decir 100% todo como padres. Ya. Efectivamente, o sea, hijo de la golla va a estar. Ay, es encomendar los adiós y seguir en oración todos los días de su vida y hasta que, no, pues es que uno nunca acaba de ponernos en oración porque, pues, imagínate lo que uno mejor quiere es de que no cometan los errores que uno mismo cometió, vea. Efectivamente, ¿tú qué opinas? Deja tu comentario aquí y sigue compartiendo este video y gracias por escuchar a tu compa con el Cuchilanga en las Mañanas de la Zeta. Recuerda descargar tu aplicación para tu teléfono inteligente en el App Store o en el Google Play Store. Búscalos como 107.0 en la Zeta y escucha todo el día. Así merengues y mañana vienen más preguntas para la raza en donde lo más importante es esto. ¡Ja, ja, ja, ja! A mí me gusta, me gusta la Zeta porque es espectacular ¡La Zeta!